Apéndice número 3 ¿Quiénes somos? La formación de este trío, nosotros Josaya es el nombre formado por las iniciales algo transformadas de Giovanna, Jo, Sandro, Sa y las letras finales de Silvia, Ya, que se convierte en un sonido musical, Josaya Nosotros tres también hemos sentido una atracción mutua hacia el Ho'oponopono, clara e inmediata Nos hemos reconocido positivamente juntos a primera vista Hemos interactuado en línea durante muchos meses Ha sido pura energía Giovanna Garbullo, Jo Durante 40 años no he podido digerir la religión católica Siempre había algo que no me cuadraba Hasta que seguí los consejos de Buda No creas en nada, no importa donde lo hayas leído o quien te lo haya dicho Ni siquiera si te lo he dicho yo A menos que sea conforme a tu razón y a tu sentido común Y hasta que empecé a estudiar algunas cosas quería entender Y ahora he entendido Solo sigo profundizando La profecía celestina fue mi buque insignia Y tras él vinieron muchos más Los más importantes en mi camino de redescubrimiento fueron sin duda La ley de la atracción de Esther y Jerry Hicks Los libros de Greg Braden Los evangelios que he vuelto a leer bajo otro punto de vista Y obviamente el evangelio de Tomás Al O'oponopono he llegado a través de The Key De Joe Vitale Pero después lo he estudiado de manera más profunda A través de las toneladas de material disponible en internet Que desgraciadamente solo una mínima parte está en mi idioma El italiano En este libro hemos procedido a completar la parte que faltaba de Zero Limits De Joe Vitale Muy interesante aunque un poco escaso en nuestra opinión En lo que respecta a las explicaciones prácticas y al estudio de la técnica O'oponopono pertenece a la verdad Es una herramienta grandiosa que se nos ha entregado para realizar nuestro proyecto de vida He descubierto cuál es nuestra verdadera esencia Pero sigo pensando que el sentido del humor y la ironía Son las cualidades más grandes que un hombre pueda tener Yo soy feliz Tengo todo lo que se puede desear Pero no le pongo límites a la divina providencia Todo se puede mejorar Ya sabes Gracias Es perfecto Quiero más En mi vida soy arquitecta Profesión que desempeño con gran satisfacción Es un trabajo que me gusta mucho Todavía tengo algunos pequeños problemas con los clientes Que algunas veces pretenden tener la última palabra sobre cómo quieren su casa Pero estoy en ello para evitar que siga ocurriendo En mi tiempo libre hago anuncios para la tele Y en este ámbito también he tenido muchas satisfacciones Parece que lo que hago gusta ¿Qué más decir? Ah, casi se me olvida Papá Noel existe y mi héroe favorito sigue siendo Superman Y así es Jo Buscar la felicidad fuera de ti mismo es como intentar atrapar una nube con un lazo Paramjansa Yogananda Paramjansa Yogananda Mi blog es G I O P O P IOPOV. blogspot.com. Salvatore Sandro Flora, SA. ¿Quién soy? Es una pregunta a la que intento contestarme todos los días. Me podría definir como un buscador de posibilidades, que ama la vida y los desafíos a sí mismo, que siempre está poniendo a prueba sus potencialidades. Creo que se puede aprender de todas las experiencias, por pequeñas que sean, para crecer y mejorar la calidad de vida. Me reconozco en lo que dicen de mí. Sé que soy positivo, tenaz, paciente y con un carácter alegre. Y amo tanto la soledad, palabra que considero incorrecta. Es preferible decir individualismo, como la compañía de mis amigos. Siempre he tenido una predisposición a la interioridad. Cuando era niño practicaba el yoga y la meditación en un intento por explorar los caminos internos de mi alma y de mi psique. He enseñado meditación en un centro cultural de Brindisi durante varios años. Meditación dinámica, Kundalini, Vipassana, Sassen, Chakra Brit y Aum, meditación de Osho. Hace más o menos 25 años me llamó muchísimo la atención un libro de Osho, La Vibria de Ragnar, expuesto en un kiosco de periódicos en la estación central de Milán. Lo compré sin saber realmente de qué trataba, unos minutos antes de tomar el tren que me llevaría a Bolsano para el servicio militar. Lo leí en pocas horas y desde entonces comprendí que merece la pena vivir la vida plenamente, tratando de ser tú mismo sin llegar a compromisos. La cuestión que más me impresionó es cómo la percepción de la existencia puede ser muy superficial si se vive de manera inconsciente y de cómo por el contrario puede ser brillante y alegre si se profundiza en nuestro interior, descubriendo muchos matices que a menudo ignoramos. Desde entonces soy un apasionado de los libros sobre motivación y crecimiento personal y espiritual y doy las gracias porque existen o han existido personas como Osho, Anthony Robbins, Dale Carnage, Napoleon Hill o de Iprak Chopra, que me han hecho abrir los ojos y me han permitido vivir de manera más consciente y feliz. He practicado karate durante cuatro años, tai chi y reiki y tengo experiencia como animador y profesor de meditación, técnicas de comunicación no verbal y mimetismo. He trabajado en ventas en el campo discográfico en calidad de jefe de equipo, dirigiendo una promotora. Intento poner en práctica lo que aprendo. Actualmente soy agente de ventas por internet, soy autodidacta y realizo páginas web, blogs, sistemas de listas de correos y gestiono algunos blogs sobre espiritualidad y técnicas de ventas. Sigo considerándome un estudiante. Intento aprender todo lo que puedo y comunicar este conocimiento a mis lectores que considero amigos y compañeros de viaje. Mi idea de bienestar y felicidad es la mejora del estilo de vida trabajando tanto el lado material como el espiritual. En este momento, cómplice de O'oponopono, estoy interesado en el estudio del chamanismo y con Silvia Paola asistí en 2009 al curso básico de poder y curación en el Centro de Estudios Chamánicos de Villa Bartolomea, dirigido por Nelo Secón y Estefanía Montagna. Somos uno con el todo. Un saludo de corazón. Mis blogs son www.e-s-t-e-s-o.com y www.t-e-c-n-i-c-h-e-d-i-v-e-n-d-i-ta-t-a-e-c-o-m-u-n-i-c-a-z-i-o-n-e.com Tecnici-di-bendita-e-comunicacion.com No sé el italiano. Silvia Paola Mussini. Silvia Paola Mussini. Ya. Jo-sa-ya. Nací en Génova, donde viví hasta hace poco, más de 20 años, y luego me trasladé por amor a la Romagna, donde todavía sigo. He viajado muchísimo, tanto fuera en el mundo físico como dentro de mí, un mundo seguramente más real. Desde hace mucho tiempo un curioso y no siempre indoloroso interés me llevó a buscar las conexiones entre yo y el porqué de que estemos aquí. Así llegaron los cursos, estudios, lecturas, para tratar de suavizar, perfeccionar y comprender, para alegrarme, aceptar, rendirme y vivir. Y los cursos, para finalizar mi terreno. Entre centenares de libros leídos, miles de instituciones, millones de pensamientos, preguntas, respuestas, reajustes e incertidumbres sin fin, como muchísimos otros colegas humanos, y sin buscar un centro de gravedad permanente, y volver a empezar cada día siempre con un poco más de confianza y amor, alegría y gratitud. A pesar de todo, a pesar de todos, a pesar de mí, tres seminarios en Italia de Luis Hei, curso de tres años de morfosicología con Jen Spinetta, la escuela de masaje chino y Qigong en el Instituto de Medicina China, Mateo Rishi en Bologna, masaje ante estrés con Rafael Morelli, masaje californiano. Y mientras tanto, yoga, pilates, revirtin, temazcales, todo lo posible para conocerme, y más. Es si, espiritual human yoga, energía universal, en la escuela del maestro Luon Mikdang, que seguí durante muchos años y en muchos niveles. Tres seminarios con Fabio Marchesi, ingeniero iluminado e ingenioso. Participación en seminarios de Qigong y Tai Chi. Participación en seminarios y jornadas con entrenadores y formadores PNL, programación neurolingüística. Seminarios de Teta Healing. 12 y 13 de septiembre de 2009, primer seminario en Italia de curación O'oponopono, con el doctor y maestro Ialeakala Hiulen. 12 y 13 de diciembre de 2009, curso básico de poder y curación, en el Centro de Estudios Chamánicos de Villa Bartolomea, con Nelo Secón y Estefanía Montagna. 25 y 28 de marzo de 2010, conferencias organizadas por Genda y Riki Italia de Trieste, en el extraordinario Círculo de la Vida, con nueve maestros mundiales en el campo de la energía y de la paz. 30 a 31 de marzo de 2010, seminario chamanismo hawaiano en Trieste, con Serge Kahili King, por primera vez en Italia. 18 a 25 de septiembre de 2010, semana experimental en Bahía Samuel, con Fabio Marchesi. 2011, dos seminarios con Gianluca Magui y uno con Igor Sivaldi. Amo el mar, la luna, la belleza en todas sus formas, el cielo estrellado, los loros, el hecho de poder sorprenderme, el azul, el verde, el I Ching, la hidratación de mi mente y de mi cuerpo. Soy artesana. Mi trabajo principal ha sido la realización de adornos corporales y para el hogar, solo piezas únicas, con materiales naturales en su mayor parte, unidos por contraste, para alcanzar la afinidad. Hoy por fin puedo decir que he hecho las paces conmigo misma y soy feliz. Amor, gratitud y alegría. Ya. Mis blogs son www.crchiamo.net slash blog y www.c-entro.org slash blog Sigue la bibliografía y las páginas finales que voy a leerlas de una vez sobre los autores. Autores de diferentes e-books digitales, audios y videos, Josaya es el seudónimo de Giovanna Garbullo, Sandro Flora y Silvia Paola Mussini, que han realizado con la fusión de las iniciales, algo modificadas, de Giovanna y Sandro, y las letras finales de Silvia. Juntos han fundado Josaya S.L, una sociedad italiana de edición digital que difunde un mensaje de paz y de conciencia interior y que cuenta con muchos seguidores, entre lectores y amigos. En sánscrito, Josaya significa lugar de alegría, por lo que al parecer ya estaban en disposición de contar con unas condiciones felices que no imaginaban. Los tres afirman que haberse conocido y todo lo que ha venido después ha sido realmente un regalo del cielo. Sostienen y declaran que cada uno debe hacer lo que considere justo, coherente y capaz de añadir aquello esencial a su propia formación con total autonomía y libertad y tratar de actuar de ese modo. Han aprendido y quieren transmitírselo a todos aquellos que estén en sintonía para escuchar que cualquier problema es sólo una situación que se ha creado o mejor dicho, que hemos creado y a pesar de todo tendrá consecuencias sorprendentemente positivas si permitimos que se manifieste y que la realidad es de una simplicidad evidente y cualquier complicación se deriva de la mente humana. Para ellos, toda la verdad que está detrás de la llamada espiritualidad es muy, muy simple. Las complicaciones son creadas por el hombre y alimentadas por las diferentes religiones e instituciones con motivaciones comprensibles y a veces justificables para tener poder sobre el propio hombre. Este libro ha nacido precisamente de su búsqueda personal de la paz interior, de la voluntad de entender qué es la paz y qué instrumentos se pueden utilizar para conseguirla. En este libro han querido proponernos a todos el instrumento que han adoptado a tiempo completo y que han descubierto como el más eficaz para ellos mismos. No tienen ni la presunción ni la intención de desear enseñarle nada a nadie, sino que basándose simplemente en el principio una de que la eficacia es la medida de la verdad, se limitan a sugerir y poner a disposición de todos esta herramienta que han hecho suya. Este fue el libro O'oponopono La paz comienza en ti escrito por Josiah de la editorial Sirio en su cuarta edición en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Gracias por haber escuchado hasta acá. Gracias